Cada vez que me miras Cada vez que me miras Es como un sueño y no voy a despertar Baila, bora, conmigo Mueve tus carreras, mueve tus carreras Me cuento en las horas a sentir No es que te escucha y me espera Baila, bora, conmigo Mueve, 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 bora, conmigo Gracias.